Crisola Yami C T K 24 wn OnePlus Se tiraron pa Bakeame el Dr rebb snifran a mi bloque me rio de ti ah Me subes la nota por culpa la weed vosotros difunto fumando hachee Ben llamala el güero y pasame lim pasalo, pasalo, pasalo ven llamala el güero y pasa el lim pasalo, pasalo, pasalo I am the king my phone ring, bring suenao con 2 belief si vienen los 2 pasame el shh que yo le doy K9, pásamelo, que yo se lo clavo en el pecho En la calle camino derecho, a to' estos p****** los tenemos al acecho Pa' matar los tenemos derecho, Flow G's me baja el 3-8 Y los tiro directo pa'l pecho, y los tiro directo pa'l pecho De nadie confío, de todos sospechos, tus negros me buscan, yo nunca lo encuentro Vaqueame el flow, yo sé que es violento, tus choris me dicen que se la echa adentro Y yo ni me pego, lo nuestro es real, lo vuestro son cuentos Me tapo la cara por coca y secuestro Ellos no son drilas, le vendemos drogas de su propia esquina Ten cuidado si tu me desafinas, que te puyo trece veces la barriga Me gané respeto con todos los niggas, ahora estamos abajo pero voy pa' arriba Ando con el c****** y se me tiran, pero to' estos p****** los problemas evitan Vestido de negro, atrás de la tranza, el platito manning de la trenza Tu chis de ganga no interesa, tu negro me chupa la polla Quiero dinero, yo te jato en de un olla Quince mil en el cuello, manning solo en joya Quince mil en el cuello, manning solo en joya Y dice Mac, sácalo, que yo se lo clavo en el pecho En mi bloque se corta la lengua, a to' el que sapo y no camina derecho K9, pásamelo, que yo se lo clavo en el pecho En la calle camino derecho, a to' estos p****** los tenemos al acecho Maquino, sácalo, que yo se lo clavo en el pecho En mi bloque se corta la lengua, a to' el que sapo y no camina derecho K9, pásamelo, que yo se lo clavo en el pecho La calle camino derecho, a to' estos p****** los tenemos al acecho Hey, 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 yo no son drillas Un negro no me gusta, yo nunca lo encuentro Te pasé yo trece veces la barriga Me gané el respeto de todos los niggas Drill Mafia